Catarina ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando? Que alguien nos lo explique Catarina, lo, ahora alguien sacará al Mokuyin Bueno, pues empieza la fiesta Vamos a ver No sabemos por qué, no tenemos audio del combate nosotros, pero bueno Bueno, yo hago los ruidos de tambores y tú comentas Tú haces el logo Bueno, primer launcher Vamos a ver, este escenario, el escenario de la fiesta, eh A mí odio este escenario Bueno, pues le rompe el suelo por primera vez Vamos a ver Le hace combo de pared, mix up, pues se lo lleva Catarina que tiene mix up No, se suelta la llave, rompe el suelo con la presa Se lo lleva a pared y si no me equivoco Esto está casi, casi Casi, casi Casi, casi no Finiquitado Este escenario hubo un parche, estaba bugueado, recuerdo Y que cuando rompías el suelo, reseteaba el combo No, lo que creo es que se podían romper todos los suelos Creo Ah, eso es la beta Luego hubo un fallo Que en vez de romperse todos los suelos Solo rompías uno Pero cuando lo rompías Se reseteaba la distancia Los combos Ajá Entonces ¿Y podías volver a hacer el screw? No podías volver a hacer el screw Pero la persona no salía volando Cuando le pegabas un jab Sino que volvía a flotar muy poco Vale Y progresivamente más Entonces llegabas de una esquina a la otra Como querías Bueno, escúchame Estamos hablando otra vez Y 2-0 Nada, tenemos aquí la maldición ¿Tenemos haters? ¿Tenemos haters? Tenemos haters Me encantaría tener haters No, tenemos haters del sonido Pero Ellos tampoco lo oyen Eso lo sentimos Ah, es porque Se han puesto el audio con el mando Ah, bueno Enchufarlo a la tele Lo han enchufado al mando Y eso nos quita a nosotros el sonido Ahora entre una ronda y otra lo arreglamos Parece que luego no le está yendo muy bien Contra a Katarina Y se irá directo al Y nada 3-0 rapidito Si sabemos algo de Tekken Es que aquí se va a ir Oh, revancha Confía en él No sé nada de Tekken Lo sentimos Por eso estoy yo aquí Y ellos están ahí Nosotros tenemos El amor de tanta gente Que nos quiere Los millones de seguidores De Senti y Kata Viendo en el chat Rugiendo Que por eso te digo Que me gustaría tener haters Tío Porque creo que no tengo No, no tengo nada Bueno, pues segundo combate La revancha Se suelta esta presa Vamos a intentar arreglar el sonido Después de esta 1-2 Uy, eso no vende tanto No Katarina es un personaje Que la gente esperaba Que se jugase más Por lo simple que es Y... A ver, el resultado Sabemos que Asim la usa bastante Irlanda ha llegado bastante lejos Muchos torneos con ella Sí, pero es un personaje Por ejemplo Yo no Personalmente no me he encontrado Nunca en online Yo alguno sí Tampoco que juegue mucho online Pero bueno El suelo Y se lo sabe Se agacha bien el bajo Pero el segundo no 1-0 1-0 Y bueno, Fergus Que lo mismo te saque a la Luki Que Katarina Que... Fergus está dispuesto a robarnos el torneo Se lo lleva a Islanda Estamos vacilando aquí De que el torneo se queda en Madrid De momento creo que de Madrid Ya solo nos queda Rodinger Como único representante Kuyper si se siente madrileño Que no No creo No No creo Pero bueno, aparte Ahora lo hemos absorbido Parece que ahora está haciéndolo bien Choco Veamos que tal Le espero muy bien esa levantada Se está intentando meter ahí entre... Fergus que le da el tiempo suficiente Para no comérselo rápido Pero tampoco dejar que Choco se quede mucho de espaldas Se lo ha engañado perfecto Se agachó Choco Y aquí está el segundo round Beren dice que difícil tener haters Con lo majo que eres Un saludo para Beren Que también lo hemos echado de menos hoy aquí Sí Beren que hoy trabajaba Pobre hombre Está salvando vidas Sí, sí, está salvando vidas Recordamos que es médico Pero siempre que salva vidas Acaba con la mía No puedo vivir sin él Bueno No se suelta la presa Ya ve Y la presa starter Bueno Choco con el Yan' Yan Lo parro Parece que está en su mente Uh Castiga bien Espérate que Katarina Ahora con la furia Katarina está loca Está loca Déjame mujer Uy Le quiso coger contes Muy bien Le pilló Con el bajo alto Ya va recuperando el ritmillo Ah no Grieg dice que Grieg dice que sí que tiene haters Pues claro que sí No, mi relación con Grieg es de amor-odio puro Amor-odio puro, ¿no? Le presenta a mi madre y todo Sí Un saludo para mi madre también Lo más probable es que no me esté viendo No, yo la mía espero que no me esté viendo Bueno, escúchame que esto está interesante Vemos ahí como se sueltan las presas Uf, ¿qué ha pasado ahí? Uf, espérate No le pilla para el combo Uf, estamos a un suspiro Se ha agachado bien Uf, qué bueno Choco Con la puntita del pie, eh Con la puntita Hizo bien parece Confiando en su low Ahí, se metió ahí Se lleva los dos golpes Se suelta bien la presa Cuatro en counter Y vámonos, combo Choco que está recuperando ya el ritmo Bien Tres bajos seguidos Medio Y muy bueno ese cancel en la posición Para hacerle el alante uno Se suelta bien la presa Suelta, hombre Míralo, míralo Va por ti, eh Sí, sí Uf, vaya re... Uy, uy, uy Lo tiene, lo tiene Ay, le pudo la prisa El gol lo leyó muy bien Uf, estamos a un suspiro Perfecto para Choco Uno, uno Bravo, bravo por Choco Que confío en su low Choco que tal Vuelve a poner la pose de Akuma Choco que vamos Con las caras que está poniendo ahí Cuando... Está muy concentrado, ¿no? Estás ahí dando los dos La final de Weiner Se desinfla Respira Respira hondo Fuerte Vemos a Imer por ahí detrás Vamos a ver Bueno, creo que el sonido Vamos a intentar arreglarlo Después de este combate Sí, es que se han puesto los caquitos En el mando, ¿no? Por lo visto Sí, en vez de ponerlos en la tele En el mando Disculpen las molestias No es nuestra culpa Cosas del directo Nunca me había dado cuenta De que había dos vacas ahí Al fondo Siempre te das cuenta de cosas ¿Y qué es lo que hay abajo? Un monito Un monete Haciéndose Jesucristo Haciéndose cosas Dios mío Bueno Buen combo Rompesuelos Llega pared No, lo suficiente Como para que le de una buena situación Qué bueno Pero bueno Eso con el parry ese Porque además Tengo entendido que hacer el counter ese Después del parry es dificilillo No lo sé, la verdad Y Lau La un personaje que todo el mundo decía Que no estaba muy allá No sé qué Y de repente Se está empezando a verlo en torneos Gente diciendo de stop Yo mi opinión La verdad es que en este Tekken Una cosa que me gusta Es que lo veo muy balanceado Cualquier personaje te puede dar problemas Cualquier personaje tiene sus buenos pros Y sus contras Pero todos No creo que haya personajes desechables del todo Fergus 1-0 Vamos a ver Vaya counter Vaya counter Rompesuelos Combo en pared Le deja para el misa Se lo vuelve a meter en medio Y perfecto Catalina en pared Que tiene una presión Casi como la de Leo Que tienes que adivinar 50-50 Entre volver al suelo Y volver al suelo Y mientras tanto Perdiendo la vida De cuarto en cuarto Y otra vez Le levanta Bueno Spacing por parte de los dos Buen bajo Soto Un montón de alcance Y lo tiene Lo tiene Lo tiene Se lo lleva Dos arriba Fergus Bueno uno arriba Fergus Dos a uno Perdón Dos a uno Choco ya parece que Que va a cambiar de personaje La uno la ha ido mal Ha ganado una Pero No parece que esté Excesivamente contento Vuelve a Steve Bueno Vuelve a Steve Es la primera vez Que saca Steve Contra Fergus Mishima Building Esta fase si me gusta Y la música también Esta fase para que Los que no lo sepan Suena en plan Tin 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 ¿Cómo? Tin 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 No te estoy entendiendo La canción del escenario Es así Ah bueno Sí Que luego llegas a la última planta Y de repente Como que de repente Llegas a Ponaeri A la azotea Se canta más o menos así No No Perdón No somos músicos No somos Tekkenplay No somos nadie No soy nada No somos nada Vamos a ver Pero Choco si que lo es Y Fergus también Y vamos a ver Uuuu Está en su cerebra Que bonito Ese combo hay ajustadito Perfecto Este es super fuerte Ajustadito perfecto Para llegar a la pared A la altura perfecta Le arranca las gafas A guantazos Hay buen intercambio de golpes De nuevo el bajo Ese medio que da Seis golpes Y la ha devuelto Todo el combo al principio Que locura Uff Vaya housekeeper Interrumpió la pose Sí Vamos a ver Pin Piso con garantizado Y On to three Con forward uno Le coge perfecto Lo sabía Con el orbital El orbital de Steve Es como una hockey Prácticamente Un orbital Más bien No Están Uff Eso que le encanta Eso Entra garantizado Qué bonito No lo sabía Sí Eso cada vez que te vas Un poquito Si recorres más de 90 grados O sea Si cambias a la persona Como un poquito de ángulo Ya entra garantizado Muy bien Queda precioso La empujas al otro No sabía Qué preferencia O sea Qué ventaja de frente te daba Yo sé que Creo que el Rachel sale a 13 ¿No? Sale a 13 el de Steve Es alto Sale a 13 Y te da preferencia Recto te da como para 1, 1, 2 O sea Un 10 Y si recorres estos 90 grados Que te digo Da como para QC F1 De la presa No lo sabía Interesante Pues muy bien Un round arriba Yo aquí contando Sobre el empujón De Steve Y Steve Que se dedica A terminar la ronda Eso es lo que somos Somos comentaristas El combate lo está viendo La gente Sí Quizás hasta es más bonito Sin nuestras horribles voces Nosotros podemos Podemos hablar Del tiempo De tal Ese medio De tener suelo Es horrible Sí, sí La locura Vamos Le está dando la partida Vamos El Orbital esta vez no funcionó Se esperó muy bien No coló No coló Y perfecto Yo decía que el combate La gente ya más o menos Sabe cosas Me está pegando Un match point Sí Vamos a ver Para Fairwood Vamos a ver Yo a Choco No le cuento fuera nunca Porque Tiene la ronda Se hace 10 segundos Que Steve te coge Y te lo explica Esa buena presión Ahí por parte de él Katarina Fairwood Que se está manteniendo Está usando las piernas De la Katarina Que tiene mucho alcance Para no meterse al trabajo Pues nada No le da la primera Pero la segunda Te la llevas Madre mía Nada Pisotón Ese golpe que mete Y nada Se lo lleva Bueno Fairwood En Grand Finals Ya garantizado Ahora vuelve el sonido Se abrazan Qué grande Qué grande es el Tekken Que 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 grande es el Tekken Gracias.